Los incendios forestales ponen en peligro la fauna silvestre en la Reserva de la Biósfera Maya. Estos siniestros no solamente están relacionados a temas de medio ambiente y biodiversidad, sino también de seguridad y desarrollo. La Reserva de la Biósfera Maya se encuentra en el corazón de la mayor extensión intacta del bosque al norte de la zona. La mitad occidental de la reserva que bordea México está siendo amenazada por diversas actividades agrícolas, madereras y de destrucción forestal, algunas de las cuales son llevadas a cabo por grupos criminales. Hay varias causas. Una es el narcotráfico que se da en esa zona. La expansión agrícola que se tiene también es un punto muy importante. También la influencia de pasos ilegales de personas. O sea que este parque está muy vulnerable a todo el tema de deforestación. Nosotros hablamos a un incendio que arrasó en un área de la concesión forestal en la unidad de manejo laborante del bosque. Luego de 17 años que no se daba un siniestro como este. Juan Trujillo nos explica cómo participan las comunidades en conjunto con las organizaciones de apoyo. Queríamos ampliar un poquito el tema de este incendio que se ha dado acá en la concesión forestal en la unidad de manejo laborante del bosque. Acá queremos decirle que esto en 17 años, en 17 años de proceso que lleva la concesión, es el primer incendio forestal que se da en esta área. Por varias razones. Es una de las concesiones que está más adentro en la reserva de la biosfera maya. Pero también la comunidad ejerce un control bastante fuerte año con año para la prevención de los incendios forestales. Ellos tienen una comisión ya formada y eso ayuda a que ellos hacen trabajo desde el mes de enero hasta finales de mayo o junio. Dependiendo de cómo se extienda el verano, ellos mantienen esa comisión, trabajando incluso hasta con cuadrillas contratadas. Prácticamente es como nueve hectáreas, pero no se sabe cómo sucedió eso. Si fue un accidente, por algún vidrio que el sol lo calentó y ahí se formó el fuego. La comunidad para control y vigilancia invierte más de 200 mil quetzales al año y así también contribuye para evitar incendios forestales en esa zona. Acá se suman las organizaciones de apoyo, como el Consejo Nacional de las Protegidas es parte del tema. Acá se suma el programa con apoyo, damos apoyo con víveres, con útiles, sobre todo en coordinación con la junta directiva de cada organización. Luego, ya viene también el apoyo de ACOFOB, el apoyo del CONAP con su centro de operaciones conjuntas. Cuando los incendios se extienden, los técnicos del CONAP organizan cuadrillas grandes compuestas por personal del CONAP, personal del ejército y los guardarrecursos de las mismas comunidades. Estos incendios forestales han arrasado el chicle, la pimienta, la semilla de ramón y la madera, así también parte de la fauna. La tasa de forestación de la Reserva de la Biosfera Maya fue de 1.2% anual durante el periodo de 14 años. La tasa de forestación por zona son 1% en la zona núcleo, el 0.4% en la zona de uso múltiple y el 5.5% en la zona de amortiguamiento, mientras existen 3.106 puntos de calor, dato actualizado hasta el 7 de mayo del presente año. En esta zona el CONAP tiene poca presencia en la Reserva de la Biosfera Maya, a pesar que eso, la integridad del paisaje y del ecosistema se mantiene, debido al trabajo que hacen las comunidades con los puestos de control que representan para el Estado aproximadamente 40 a 60 mil dólares. En las concesiones forestales las comunidades invierten 50 mil dólares en promedio en control y vigilancia para cubrir sus áreas. Cada una de las comunidades forestales dentro de sus áreas de manejo tiene control y vigilancia, tiene un equipo de bomberos forestales, a lo cual están equipados ya para prevenir o combatir cualquier incendio que se dé. Es cierto que de alguna manera afecta la ecología, la fauna, también la flora, y eso va a depender de la tensión que cada organización le ponga a los incendios forestales. La destrucción ha sido causada por una serie de actividades ilícitas. Presuntamente las bandas han despejado grandes extensiones de tierra para lavar dinero a través de ranchos ganaderos, vendiendo ganado en el lado mexicano de la frontera para obtener ganancias. Esta práctica ha llevado a los guatemaltecos a adoptar el término de narcoganadería. Los carteles mexicanos también juegan un papel decisivo en la tala de bosques para crear pistas de aterrizaje. Para las aeronaves que transportan droga, esto ha resultado en la pérdida de unos 40.000 hectáreas de bosque en la última década. Esto describe la amenaza que representan las bandas criminales a la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, en el norte del país, esa área que cubre alrededor del 19% del país y la mitad de la provincia norteña de Petén. Exactamente estamos en la línea de adyacencia. Como se puede observar, esta parte es de Belice y ya no hay árboles. Lo único que encontramos son palmeras. Esta parte que vemos ahora en este momento es de Guatemala, es parte de Melchor de Mencos, en Petén. Con la ayuda del programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala, han logrado salvar 21.129 kilómetros cuadrados en la Reserva de Biosfera Maya, e incluso han protegido las amenazas de incendios y tala que realizan los ganaderos beliceños, donde se ve la reserva del área boscosa que hay en Guatemala. Es evidente que ese santuario que existe en la Biosfera Maya debe ser protegido, no solo de los depredadores de sus riquezas, sino también de quienes usan ese territorio para sus propios fines. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto. La Biosfera Maya La Biosfera Maya